Me corren por las venas, dinastía y corazón de reinas poderosas. Mi nombre no se olvida, sobre piedras se escribió, talento aquí hay de sobra. No le temo a los años ni me importa porque sé que mejoro más que un vino. De lunes a domingo, aquí me tengo y me la paso bien conmigo. Y lo que opinan de mis fotos, de mi vida o mi perfil, no me importa. Lo que critican más de mí es lo que me hace más feliz, no me importa. Me nota que yo voy a verte cuando hablan detrás de mí, no me importa. Solo me importan las personas que sí saben quién soy yo y los demás. No me importa. Que tiemblen los banqueles, que la diva ya llegó y viene recargada. La envidia se resbala cuando tienes actitud y la mente afilada. Yo no puse las reglas y por eso las rompí cuando me dio la gana. Obvio soy una reina con quien quiero y con quien no. Soy la mejor villana. Lo que opinan de mis fotos, de mi vida o mi perfil, no me importa. Lo que critican más de mí es lo que me hace más feliz, no me importa. Se nota que yo voy a verte cuando hablan detrás de mí, no me importa. Solo me importan las personas que sí saben quién soy yo y los demás. No me importa. Si quieres atrapar las miradas al pasar, camínate a mi lado. Que cuando repartieron personalidad, yo sí llegué temprano.